¿Sabes cómo se dice delgado en chino? Yo no lo sé ¡Capuchín! ¿Qué pasa, tío? Bueno ¿Sabes lo que es un chino con una capucha? ¿El qué? ¡Un capuchino! La que no sabe cómo se dice, pero sucio en chino ¡Chin champú! ¿Sabes cómo se dice papel higiénico en chino? Pues no ¡Quita caca! ¿Sabes cómo se dice impotencia en chino? Pues la verdad que no ¡No te chuve! ¡Hola, Patricio! ¿A que no sabes cómo se dice 99 en chino? No, yo no ¡Cachillen! ¿Sabes, Patricio, cómo se dice viagra en chino? ¿Y yo qué voy a saber? ¡Ya, chiquichichube! ¿Cómo se dice orgasmo en chino? Ya está ¿Cómo se dice náufrago en chino? ¡Chinchu lancha! ¿Cómo se dice minifalda en chino? ¡Cachichele be! ¡Hola! Vamos con dos chistes cortos A ver si se sabe alguno de estos A ver si adivina cómo se dice señorita en chino No, no, tausa No, tausa ¿Y señora? ¡Tausa! ¿Cómo se dice embarazada en chino? ¡Ta hincha! ¿Cómo se dice viuda en chino? ¡Chinche un macho! ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Si! «St boule»